El aumento explosivo de enfermos COVID ha saturado algunos centros de salud del país. ¿En qué casos acudir a un consultorio, un SAPU o al servicio de urgencia de un hospital? Telecanal de Talca nos explica. Ante el aumento progresivo de casos de COVID-19 y el riesgo latente de contraer el virus debido al contacto estrecho con casos positivos, se entregó orientación cuando corresponde acudir a la urgencia hospitalaria. No se atiende por orden de llegada, sino que por categorización diseñada para atender a pacientes que presenten una urgencia vital y crítica. Los pacientes que presentan, por ejemplo, un paro cardiorespiratorio o un infarto también, un paciente politraumatizado, es decir, una persona que pudo haber sido atropellada y que tiene múltiples fracturas o múltiples daños graves, ellos deben consultar en el servicio de urgencia de su hospital. En caso de que el paciente ha sido categorizado S4, S5, que son bajo el riesgo clínico, las personas pueden acudir a cualquier SAPU o SAR para disminuir su tiempo de espera por atención. En los SAPU se puede aplicar tratamientos que ayuden a recuperar, estabilizar o evitar el agravamiento de pacientes en situaciones de emergencia o urgencia, mientras que el SAR ofrece una atención de urgencia más oportuna y resolutiva. Existe una clasificación para el ingreso en la oportunidad de atención de los pacientes y eso tiene que ver con el grado o el riesgo que ellos tienen de sufrir, por ejemplo, un evento vital, es decir, la posibilidad de muerte que tenga un paciente. Va desde el 1 al 5, se llama ESI, que es el índice de severidad de la emergencia, y a menor número es mayor grado de riesgo vital, es decir, el paciente o el usuario se puede morir. Por lo tanto, lo que se hace es esta clasificación para determinar el orden de entrada a la atención de los box de reanimación o los box de atención. Los pacientes ESI 1 no tienen que esperar por la atención, los ESI 2 no tienen riesgo vital, pueden esperar 30 minutos. Luego los ESI 3 presentan síntomas leves y pueden esperar una hora y media, mientras que los ESI 4 y 5 pueden esperar hasta 3 horas. Se recomienda que el paciente que tiene, por ejemplo, un cuadro alérgico, que no comprometa su vida respiratoria, pero que presenta un rash cutáneo, es decir, le empezó a picar la piel, le empezó a tener como enrojecimiento en algunas partes de su cuerpo, debiera ir rápidamente a su SAPU o a su SAR. La urgencia del hospital está para resolver los problemas de riesgo vital, en caso contrario solo se provoca un colapso de atenciones. La idea es acudir a los SAPU o SAR más cercano.